Quiero volar Quiero subir al cielo para comprobar Si es que el amor en verdad está No quiero bajar al infierno y probar Que todo en verdad se hizo realidad Yo pensé que todo era igual El cielo y el mar El cielo y el mar No puedo vivir lejos de mi libertad El aire volar En mi moto voy Extraño pasar Noches de felicidad Si quieres volar Pues hazlo realidad Yo pensé que todo era igual El cielo y el mar El cielo y el mar Yo pensé que todo era igual El cielo y el mar El cielo y el mar Yo pensé que todo era igual El cielo y el mar El cielo y el mar Yo pensé que todo era igual